Relaciones mejoradas una vez más, nos toca con Luisiana. Eso es. Vale, Otomanos se alían con Min, con lo cual tenemos que romper esa alianza como sea. Esta gente que venga aquí. Y estos lo que van a hacer es intentar echar a Champa. Bueno, vamos a irnos para acá. A ver. Este hemos dicho que es el primero de mercenarios. Vale, entonces tenemos el ejército de Indonesia, que es de los normales. Que se puede venir aquí. Estos hemos dicho aquí. Vale. Estos también son normales para acá. Y estos, que no lo son, que vengan aquí. Aquí vamos a sacar estos. Vale. Estos también han sufrido algo de daño. Ostras, estos nos están reventando aquí. Nos han jodido. Pero bueno, tampoco es nada importante. Estos de aquí vamos a mandarlos a Siak. Y en Siak hacemos un trabajo de estos. Vale. Vale. Volvemos a Europa. Metemos aquí, por ejemplo, a este. Y rápidamente vamos por acá. Estos van a tener que seguir por aquí. Y se nos han metido hasta la cocina, tú. Cuando no mirábamos. A ver, vosotros. Solo dos cañones. Podemos hacer de aquí mismo. Tardarán bastante más. Cuatro de caballería. Vamos a hacer uno, dos. Uno, dos. Y... Ocho de infantería. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso, eso. Entonces vosotros entráis aquí. Vosotros entráis aquí y volvéis. Y vosotros entráis aquí y ya está. Eso, eso. Aquí nos están haciendo migas, eh. Nos están haciendo migas. Vale. Creo que me voy a echar a Yutaya ya. Vamos a ver. Podríamos pedirle territorios, pero no me interesa realmente. Lo que me gustaría es que se eliminara su relación con Ming, pero parece que no puedo hacerlo. Así que vas a romper con Malaka y con estos. Me vas a dar reparaciones. Y todo el dinero que puedas, ¿vale? Y esto, ¿cuántos puntos son? Son muchos puntos. Son 87. Son muchos puntos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Estás muy lejos. Vamos a ver, a Yutaya. También es que no quiero que me hagan coalición, a lo que pienso. Entonces me vamos a poner esto. Y a Yutaya fuera. Vale. Entonces, todo lo que estaba haciendo, en teoría, se ha cancelado. Con lo cual, este ejército va a tener que hacerlo aquí. Entonces vamos a ver. Vamos a irnos a Champa. Este es el general. Vosotros aquí. Y vosotros. Vais a poner aquí de momento. Tú vas a volver a Siak. Y necesitas, entonces, dos de cañones. Uno, dos. Cuatro de caballería. Uno, dos. Uno, dos. Y ocho de infantería. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es. Vale. Vamos a poner a estos aquí. Y a estos aquí preparados para saltar. En caso necesario. Ah, esta gente se quiere ir. A lo mejor se quieren ir. Están en otra guerra. No parece. Bueno. En cualquier caso, lo que vamos a hacer, entonces, es lo siguiente. Tú te vienes aquí. Tú te vienes aquí. Y tú te vienes aquí. Y lo que vamos a hacer es bloquear aquí. Vale. Esta gente... Pfff... Debería irse aquí también. ¿Cómo vamos aquí? Perfecto. Menos mal que estamos recuperando puntos. Este va a ser un capítulo doble. Por motivos obvios. A ver. Tú... Fuera. Te montas y te vas a lombra. Hemos revuelta en Malindi. Malindi está aquí. Podríamos simplemente coger estos. Y... Con el rey. Venir a por estos. Bueno, quédate aquí. Y te vienes aquí. Vale. Champa. Tienes que querer irte. Champa se pira. Perfecto. Vamos a ver si podemos echar a... A Corea. Y para echar a Corea... Lo mejor... Sería... Desembarcarle a algún ejército. Aunque sea pequeño. ¿Esto frota dónde va? Vale. No puede salir. Esta gente como está... 53%. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar uno de aquí. Vamos a andarlo acá. Subraya y The Mac. Madre mía. 57k. Eso va a ser un problema. A ver. Vamos a entrar. Con todo. Y este. Que se monte. Y venga aquí también. Quita esto. Que venga aquí también. Lo que va a hacer es desembarcar aquí. Lo que va a hacer es desembarcar aquí. Vale. Vamos a hacer el parlamento de Oxford. Venga. 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 Vale. Bloqueado. Vamos con todo. Este viene aquí. Este viene aquí. y este viene y vuelve este la verdad es que está bastante jodido deberíamos hacerlo aunque sea los 7 que faltan eso es vale, vosotros os montáis en general y venís para acá bueno, la verdad es que podríamos vamos a caer con estos porque si no, no, es que la guerra con China es más importante bueno, aquí ya acaban de explotar aquí ya acaban de explotar fuertemente vamos a desembarcar aquí vamos a ver, vosotros como estáis aquí vamos a poner al rey como os comenté vale, perfecto eso es tú aquí tú aquí vale, aquí nos hemos vuelto a quedar con cuatro transportes que lógicamente vamos a mandar aquí y esta flota lo que va a hacer es venirse aquí de momento este es el de Asidio, sí, perfecto ¿cómo que no puedes? pues si no puedes pues si no puedes te vamos a montar a estos como extra vamos a quitar esto aquí desde luego nos hace falta meter esto hostias tienen ya las de nivel 8 nosotros hemos hecho las de nivel 8 yo creo que no que no疫adas sino que hay una de nivel 8 Para que Corea se vaya, yo creo que bloqueando Es la mejor manera Así que vamos a mandar estos dos Uno aquí Y el otro aquí Y estos aquí Estos otros, de momento aquí Y esto a ver si termina ya Porque, joder Creo que pondremos primero el daño de cañones En vez de lo que teníamos previsto Mira, mira, mira Esto como oye su Su flotilla A ver, ¿cómo va el tema aquí? Ya está, ¿no? Bien Pues vosotros Yo creo que tenemos que ir a la India Nos lo quitamos de en medio A ver, obviamente en cuanto caiga China Pues ya está hecho, ¿no? Pero Necesitamos 10 Vale Aquí se nos han metido unos chinos Pero bueno, si viene la fortaleza desembarcaremos Con los que van a la India Y listo Estos también por acá Vamos a ver, Corea 28, 28 Vale Pues parece que va a caer en breve Sacamos la flota Y estas maravillosas infanterías que vengan aquí también La verdad es que tenemos muchísimos cañones Pero no podemos tener más de más 5 ahora mismo Así que es complicado Vale, le hemos quitado otros 4 de estos Entonces vamos a andar aquí A ver, Corea Corea se va Maravilloso Pues vamos a empezar a bloquear ¿Cómo va la India? ¿Cómo va la India? Vale Los rebeldes indios se han ido Perfecto Pues vámonos para acá De un momento Vámonos para acá Los otros aquí Este está bastante bien defendido aquí La verdad Este para acá Y vamos a perder a este Y bueno Tampoco es una pérdida así loquísima Y vamos a ver No, no, no Quedaros aquí entonces Vamos a Vale, así de un Prack Pero bueno Yo creo que primero Entonces vamos a acabar con estos Que es más trascendente Aquí creo que le hemos asestado un golpe muy fuerte a China Muy, muy, muy fuerte No creo que Que puedan levantarse fácilmente Porque si les ponemos esto Van a empezar a bajar el mandate Y la próxima vez que nos ofretemos a ellos Sus tropas van a ser Una desgracia Así que Será fantástico para nosotros Lógicamente Vamos a intentar Joder a China Antes de meternos con sus vasallos Y a ver si vamos acabando ya Por ejemplo Estos Podrían avanzar aquí Y asegurarnos Que el combate Que el combate sea A nuestro favor Ah, no pueden Vale, pues te quedas aquí A ver aquí si me deja huir No me da igual Si lo que quiero es llegar aquí Ahí está Huimos un poquito Pero ellos van a perder La verdad es que el manpower Está aguantando muy bien Es cierto que tenemos casi todo de De Lo diré De mercenarios y tal Pero está aguantando muy bien Aquí se nos han metido los Malacos Pero vamos Lo importante es que caiga ya Esta maldita Fortaleza Aquí los chinos Van a tener que salir por patas Y Y Y Y Argentina Argentina Vale, pues Vamos a ver Batalla de pelak Perfecto Vamos a ir por acá Vamos a subir la velocidad Porque parece que los chinos Ya no quieren más Batallas Un 31% De Este ejército Va a ser un problema Pero bueno Estos Los vamos a meter Para acá A ver si podemos seguir bloqueando Vale, la laguna Acaba de petar Y lo que vamos a hacer Vamos a ver Ha sido el hecho Perfecto Vamos a ver China, por Dios Vete ya No quiere Bueno, pues Este ejército Que venga aquí Este Es el segundo de mercenarios Vamos a Vamos a Vamos a Mandarla al canto Y Estos Pues que Vayan avanzando Un poquito Esto es por aquí Esta flota Puede venir aquí Vale Estos de aquí Vamos a intentar Que desembarquen aquí Aunque No sé si vamos a poder No, yo creo que no vamos a poder Madre mía Otro 71% Vamos a ver ¿Qué fortalezas tienes? 8 8 Todo 8 Vale, aquí le falta Uno de estos Lo cual se soluciona rápido Venga Vosotros aquí Y el de la India No hace falta para nada Venga Lo demás son los de Majapati Ahora mismo Pero Poco podemos hacer con ellos Ahora mismo Poco podemos hacer con ellos Vale, lo que sí que vamos a hacer Es Ir matando a los que hay aquí Y luego vamos a ir a por Los otros Y aquí tenemos a estos Que de momento creo que Vamos a pagarles la deuda Y ya está Vale Aquí habíamos dicho Que este tiene el 42 Así que no nos merece la pena Vamos a Mantener otro burócrata Y este tiene 33 Bueno, esto ya es otra historia A ver si terminamos ya Este tema Pero ya estamos subiendo rápido Pero claro Como estamos jugando al 1 Podremos Bueno, estamos jugando al 2 ahora Vale Esto ya es otra historia Parece que el ejército chino Se está yendo al carajo Seguimos Seguimos a poner la baul Probable este Lo vamos a mandar A ver, todo esto ya está Todo esto ya está Pero vamos a ir por aquí A ver, es que por aquí Tampoco me interesa O sea A ver Creo que ya hemos terminado De colonizar Todo lo que queremos colonizar Nos quedarían cosas por aquí Desde luego Así que para qué nos vamos a ir Rabaul Que es este Se tiene que venir aquí Y vamos a quitar Esto Vamos a quitar este mismo Vale, bueno Como veis Se nos está metiendo aquí Un montón de gente Por donde no debe Estos dos Que vuelvan aquí Esta flota Que se ponga A Este Oh, 3 de asedio Vale, pues entonces Lo que vamos a hacer es Meter este aquí Este Le pones a este Vas a venir aquí Y luego cambiamos Y este que venga aquí Ajá Y este pues aquí Vale, batalla de malila Este Podemos partirle por la mitad Y estos de aquí Que se vengan aquí Están entrando por todos los flancos A ver Este viene para acá A ver, este viene aquí Este viene aquí Vale Vamos a bajar al 1 Y vamos a ver Voy a poner a este rápido Aquí nos han pillado Aquí nos han pillado Vamos a poner a este Aunque sea Metemos aquí Y vamos a ver El hecho de no tener general Aquí nos está destrozando Espero llegar Antes de que se vaya Nuestro ejército Y si no va a ser un desastre Vale, hemos llegado a tiempo Este ejército de aquí Que se venga aquí Va a tener que Ser recompuesto Y estos de aquí Vamos a retroceder a Cantón Vale Vosotros No aquí Este fuera Que venga aquí Bueno, que venga aquí mismo Me preocupa bastante Lo de Mahapahit Pero de momento Poco podemos hacer Esto sí lo podemos hacer Y aquí ya tenemos Los navíos de 3 cañones Que creo que son el máximo ya Así que Perfecto Vamos a ver China Ya estás en bajo Yo creo que esto Nos lo deberías dar ya No quieres Estás a 51 O sea, no te queda nada Vamos a intentar Mejorarlo A la de asedio Se nos va la Ternate Vamos a ver Esos últimos esfuerzos De bloqueo 50 de 49 Y vamos a reestructurar En el próximo capítulo Los ejércitos y demás Ya sabéis No vamos a trabajar Demasiado La vía expansionista Ahora hay que esperar A que China se vaya al carajo Y bueno Pues aprovechar La mala situación de Aragón Que está en la más absoluta De las miserias Está garantizada Por Francia Y Marruecos Eso no es bueno Ya no está En la más absoluta De las miserias Vamos China Ríndete 56 Ha bajado Ha bajado Vale Este Lo tenéis aquí Vale Tú Vente Aquí Sale gratis Así que Este de acá Eso es ¿Cómo estamos De límite Por cierto 1295 De naval Madre mía Vale Bueno Pues ahora vamos a juntar Estos dos Y nos vamos a ir A Perak Pero para eso Necesitamos Una flota Así que Esta flota Que venga aquí Esto desde luego A ver si China Quiere rendirse No Pero está A puntísimo Vale Esto ya está Vamos a lanzar Por aquí Vamos China No se está Empezado Vamos a apoyar Aquí No 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 Hay que ir a por A por ese ejército Vale Esto es por acá Atención Que tenemos Posible ataque Vamos a retroceder Vale Francia ha revocado La garantía de Aragón Eso es bueno Un momento Por acá Vale Tú Con este general Te metes aquí Y te vienes directamente A Perak Tiene algo de apoyo Pero bueno No creo que sea tampoco Super determinante Aquí Vale Quédate aquí Tú vas a venir aquí Tú bajas aquí Y tú aquí Esto es Vamos China Ya está Ya está Ya está Ya está Uff Hay que Esto Habría que romperle 52 52 103 52 Vamos a ver Esto es desde luego Vale Esto no Hay que romperle Alianza Pero no puede ser En esta guerra Estamos demasiado mal Vamos a hacer esto Vale Y ahora Lógicamente Esta la podemos acabar Ya La idea sería Pedirle todo Eso es Vale Esto sería un 82 Un 67 Y un 160 Que me da igual Vale Anexión total Me das todo tu dinero Está bastante bien Bueno Una guerra complicada 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 Ahí está Aceptamos Hacemos la pausa Venga Vamos a ello Lo primero Tenemos una sobre extensión Bastante tocha Así que vamos a Ponernos con este tema Bangaka De momento no voy a romper Las fortalezas Así que el resto de edificios Vintan Será esto Supongo Hacemos esto Drydog Fuera Y esto también Eps O sea este Vale Cagallan Vale Y locos Perfecto Cojor Que lanzan Kendari Joder Inchou Este es el Vale Perfecto Leito Esto fuera Esto fuera Y el resto Bien Mentawi Vale Igdaj Niass Bajan Vale Pues ya no tenemos puntos Para más Así que vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Y en el próximo Un poquito más Nos vemos Chao Chao